Vamos a separar los niños de los hombres en esta Esta es flow imparable Ella es la que mata cuando se mueve Es una cigarra sin una nueve Cuerpo lindar Se hace matar Pernomíname, mátame, seduceme Pernomíname, mátame, seduceme Pernomíname, mátame, seduceme Pero mami, vení, pégate, yo tengo deseándote Ella es la que mata cuando se mueve Es una cigarra sin una nueve Cuerpo lindar Se hace matar Se hace matar Ella es la que mata cuando se mueve Es una cigarra sin una nueve Cuerpo lindar Se hace matar Mi matadora tira como pepa que mi fulia Prega balacera correteándola, lo cual ya he mandado en la escena Sicaria que tiene en la magia para brujarme con su cuerpo y con su labia Deja los perros en rabia Dale su bandolera, lúcete Vela que no te lleve, acusate Dale su bandolera, lúcete Vela que no te lleve, acusate Un tijeraje montado en un viaje de la fuma Salvaje la canina y los perros y metales que tupan Dile que no se confundan Que tu hijo loco anda con la lanza y esta que es burla Ven domíname, mátame, sedúceme Ven domíname, mátame, sedúceme Ven domíname, mátame, sedúceme Pero mami vení, pégate, yo tengo deseándote Ella es la que mata cuando se mueve Tengo una sicaria sin una nube Y vuelvo a olvidar Las cámaras de matar Bandolera, la pistolera Sicaria que mata ropa en esa cadera Bandolera, la pistolera La máquina de baile suerte en la carguera La batadora, abusadora, sacude esa batidora Es la notoria criminal que en la pista es hombre de hora Tranquilo, suelto el anzuelo Dando que que no te me quites, que no pago en duelo Vamos acá, viajando en mi juego Me llaman entera, puta, le voy a dejar el cero Me haga falsa, me enaza Pide bien tu balanza Este crack y no plaza Que tú eres la sicaria, yo soy el sicaria Y si nos ponemos caliente, terminamos en casa Ven domíname, mátame, sedúceme Ven domíname, mátame, sedúceme Ven domíname, mátame, sedúceme Pero mami vení, pégate, yo tengo deseándote Ella es la que mata cuando se mueve Tengo una sicaria sin una nueve Cuerpo militar Sabe matar Ella es la que mata cuando se mueve Tengo una sicaria sin una nueve Cuerpo militar Sabe matar Yo, es el cangre y la de Yankee Con todo viviera y maquí perfecto Te le hago Pa' que vacile en la patadora